¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Cáy, cáy, achayerá, mú! ¡Chuta, chuta, ahí! ¡Con la engreída de los andres! ¡Amita de Guayana! ¡Siempre con el sello número uno! ¡Gaddy Producciones! Como dicen que en esta vida Todo se acaba, todo termina Como dicen que en esta vida Todo se acaba, todo termina Como las penas que yo tengo No se acaba, no se termina Como las penas que yo tengo No se acaba, no se termina No se acaba, no se termina Como dicen que en esta vida Todo se acaba, todo termina Todo se acaba, no se termina Como dicen que en esta vida Todo se acaba, todo termina Como las penas que yo tengo No se acaba, no se termina No se acaba, no se termina No se acaba, no se termina Chuta, 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 chuta Chuta, chuta, chula, chala, chala Digo que en este día Guajache Por Zaxamar y Kehuanca Santos Toda la vida Es la rompita terrible Como bailada Como gozada Como tomada Que rico Cantanita de Higuaiana Grima ya huaypas Parla ya huaymas Ustu che vanse Takin cuyachcale Grima ya huaypas Parla ya huaymas Ustu che vanse Tosin cuyachcale Para mojimpas Guaira mojimpas Manas nyukata Impurta guancho Para mojimpas Guaira mojimpas Manas nyukata Manchachi guancho Manas nyukata Impurta guancho Grima ya huaypas Parla ya huaypas Ustu che vanse Tocin cuyachcale Tocin cuyachcale Grima ya huaypas Parla ya huaymas Ustu che vanse Tocin cuyachcale Parla ya huaymas Para mojimpas Para mojimpas Guaira mojimpas Manas nyukata Impurta guancho Para mojimpas Guaira mojimpas Manas nyukata Impurta guancho Manas nyukata Anchachi guancho Anchachi guancho Saludamos a los pueblos De las cabezadas de Nazca Potocca Potocca Allí están los hermanos Zampari Ese pueblo lindo de Uruiza Carguanaires Chamicha Bocaña Conjuche Tiracanchi Tomate Tostura Cacacho Icampo Esco 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 Aguachcan Gichon Esco Aguachcan Quechon Aguachcan Quechon Esco Aguachcan Esco Aguachcan ¡Arriba, mi pueblo de los trigales! ¡Familla! ¡Guamaní Rojas! ¡Eso vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Eso vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Así con cariño! ¡Ay, busquen las tachayayas y los cuatro barrios! ¡Chupi, Goyana, Pintachuri! ¡Adiós! ¡Arriba, mi gente de Parinacucha! ¡Ay, busquen las tachayas! ¡Ay, busquen las tachan! ¡Gayana, Pintachuni! ¡Ay, busquen las tachan! ¡Ahim no! ¡Ay, busquen las patas! ¡Adiós! ¡Eso vueltecita! ¡Se vueltecita! ¡Arriba, mi gente de Parinacucha! ¡Matanta, mi gente de Parinacucha! ¡Madre, prendre campus! ¡Adiós! ¡Arriba, mi gente de Parinacucha! ¡Adiós! ¡Padre con cariño! ¡Ah Baja! ¡Adiós! ¡Se apada, verrán! ¡Exence! ¡Comento, cartan! ¡Incontr孻! ¡ Tenim目! ¡Comento! ¡Comento! ¡Vacoh! ¡Así con que Sequen! ¡P bindazza! ¡Carmado, Goodans! ¡Ay, becas Esco y un cupí, huello y cuna y va Esa ronda, esa ronda, mi gente de Guarinacochas Cora, cora, chumpi, maruanilla, puyo, ay vida, vida Así llegamos a todo, paucate el zarazara Esa ronda, esa ronda, eso, eso, eso Somos los engreídos En la costa, la tierra, la selva peruana Y traspasando fronteras, Kevin Producciones Aunque no lo creas, esto es realidad Esto es cosa seria Chuta, chuta, chuta y jala, jala, jala Esa ronda, ahora, 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 ahora que dirás Ahora, ¿qué hablarás?